Bicentenario Canal 13 presenta Héroes Voy a poner resistencia Ya conociste el alma de O'Higgins Y la pasión de carrera Pronto, un nuevo héroe llega a tu pantalla Si te descubren, te van a matar, Manuel José Miguel Una de las mujeres más encantadoras de Santiago Los realistas no se irán sino por la fuerza Si te quedas, te van a colgar en la casa, Manuel Ya le dije que no vine a matarlo No vine a pedirle ayuda Sino ofrecerla Manuel Rodríguez Hijo de la rebeldía Héroes La historia de Chile como nunca antes la has visto Un programa Bicentenario Canal 13